Dame un choclo listo Lo salgo es a buscar mi mojarra Frita, camarón, chibi, chibi Mi carnero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarra, frita, camarón Chibi, chibi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar En la dimensión de los abrazos geoestacionales Entran en conexión a Hefler y Sebastián Yo no quiero ganarme millones Yo no quiero quitarme ni un llore Les explico que quiero señores Mucho con los risas menores En la playa seguir el sistema remix Desacabe la crisis, papeles, baby La tierra es VIP, vaya Los sistemas gozando, la vamos allá Uy, mojarra, frita, camarón Chibi, chibi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarra, frita, camarón Chibi, chibi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar Yo voy a ganar Yo voy a ganar Yo voy a ganar Uy, mojarra, frita, camarón Chibi, chibi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar Uy, mojarra, frita, camarón Chibi, chibi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar En el mar, la vida es más sabrosa, salgo en mi canoa, corteando la curva Eso va, voy pa' allá a pecar, con mi canoa por toda la cosa Taxi, mojarra, frita, camarón, chipi, chipi, mi cartero de arroz, yo voy a ganar Uri, mojarra, frita, camarón, chipi, chipi, mi cartero de arroz, yo voy a ganar No quiere parar, le bola es extraño, parale bola que se acabe el año Limpia y bola, fin de año, el trabajo me ensaño, pero a mi morro más pa' borrar los engaños Y un rayo, compa, yo me hallo, solo la playa te trae, tú sabes, sabes Sabor y huepa, chay, 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 compa, te trae, tú sabes, playa y te trae Sabor y huepa, chay, 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 compa, te trae, tú sabes, playa y te trae Sabor y huepa, chay, 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 chay ¡Gracias!